Sí, somos una inmobiliaria, pero no somos como cualquier inmobiliaria. En Horizon trabajamos con la profesionalidad, la vocación y el compromiso que se necesita para asesorar a nuestros clientes en la comercialización de sus inmuebles, con total transparencia y responsabilidad. Pero además, lo hacemos con pasión e ilusión. En Horizon nos entusiasman las cosas bien hechas y nuestros clientes son nuestra principal motivación. Por eso, dedicamos cada momento a atenderlos de forma personalizada y acompañarlos paso a paso con el objeto de facilitarle el proceso y que consiga el mejor negocio en la venta de su inmueble. Confía en nosotros. Confía en Horizon. ¡Gracias!